Tres ingredientes y cinco minutos es lo que necesitas para preparar esta delicia. Una cena o almuerzo muy fácil, muy rápido, muy económico y lo más importante, delicioso. Recalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Pon pan de molde en una bandeja apta para horno. Un poquito de tomate. Queso rallado, mozzarella o cuatro quesos. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal. Cebolla. Rodajas de tomate. Atún. Pimientos del piquillo. He puesto en uno cebolla, champiñones y bacon. Mozzarella fresca. Mételos en el horno a 180 grados nueve minutos. Están deliciosos. Confieso que mi preferido es el de tomate. Tenéis que probarlos. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.